Música Amigos y amigas de Youtube ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en su canal Invitarte a que puedas ver las diferentes listas de reproducción que tenemos para ti Así como suscribirte y activar la campanita para que puedas ver los próximos videos Pero el día de hoy te voy a enseñar como hacer un menú personalizado Como puedes ver aquí está mi apellido Tengo un menú con mi apellido Donde tengo los iconos que mayormente utilizo durante los trabajos de Excel Te voy a enseñar como crear este menú personalizado Nos vamos a archivo, nos vamos a la parte final donde dice opciones Aquí personalizar cinta de opciones Aquí está, vamos a agregar nueva pestaña Aquí está la nueva pestaña Vamos a ampliar un poco más Cambiar nombre Le colocas un nombre Una vez que le has agregado el nombre Elegimos nuevo grupo personalizada Y ahora si en esta parte Están los comandos más utilizados Los comandos que están en las cintas de opciones Todos los comandos Todo lo que requieras Entonces Vamos a agregar por ejemplo Acá para hacer gráficos Seleccionamos Damos agregar Como ves Ya se está agregando Una vez que hayas agregado Todo lo que Considere necesario Puedes ordenar De acuerdo a tu criterio Por ejemplo yo lo voy a ordenar de esta forma Ahí le damos aceptar Ya tenemos el menú personal Ahí está El color de relleno Etcétera Etcétera Ahora si quieres eliminar Simplemente repites los pasos Archivo Opciones Personalizar cinta de opciones Desactivamos Y podemos darle Quitar Si lo desactivas temporalmente Va a permanecer ahí Pero Ya no te aparece En el menú principal Tutoriales simples y sencillos Y de gran utilidad Aquí en tu canal No olvides suscribirse Hasta un próximo video